Música Sean ustedes bienvenidos a este su canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla, su amiga de siempre, Anadis. Con el presente podcast se dará a continuación al audiolibro titulado El Libro Rojo. Esta es la serie número 19. Transcripción del capítulo 20. El Camino de la Cruz. Ví como la serpiente negra subía retorciéndose en la madera de la cruz. Rectaba dentro del cuerpo del crucificado y volvía a parecer transformada por su boca. Se había vuelto blanca. Serpenteó por la cabeza del muerto como una diadema. Una luz irradiaba sobre su cabeza y en el este se alzó radiante el sol. Yo estaba de pie y miraba confundido y una pesada carga oprimía mi alma. Pero el pájaro blanco que se posó sobre mi hombro me dijo, Deja que llueva. Que el viento sople. Que el agua fluya y el fuego flamee. Permítele a cada cosa su crecimiento. Déjale su tiempo a lo que deviene. En verdad, el camino conduce a través del crucificado. Es decir, a través de aquel para el cual no era poca cosa vivir su propia vida y el cual por eso fue elevado a la gloria. No enseñó lo conocible y lo digno de conocerse, sino que lo vivió. Es indecible cuán grande debe ser la devoción de quien asume vivir su propia vida. Apenas se puede medir la magnitud de la repugnancia de quien quiere entrar en su propia vida. Enferma de aversión. Vomita sobre sí mismo. Sus intestinos le duelen y su cerebro se hunde en la lacitud. Entonces, elucubra una artimaña que le hace posible evadirse, pues nada se puede comparar con el tormento de su propio camino. Parece ser imposiblemente difícil, tan difícil que apenas sí existe algo que no se prefiera a este tormento. No son pocos los que incluso aman a los hombres por temor a sí mismos. Creo que también están aquellos que perpetran un crimen para encontrar una razón contra sí mismos. Por eso me aferro a todo lo que me obstruye el camino a mí mismo. Tercero, quien va hacia sí mismo, desciende. Al gran profeta que precedió a esta época se le presentaron formas lamentables y ridículas, que eran las formas de su propia esencia. No las aceptó, sino que se las reprochó a otros. Pero finalmente se vio obligado a celebrar la última cena con su propia pobreza y a aceptar aquellas formas de su propia esencia por compasión, que es precisamente la aceptación de lo ínfimo en nosotros. Pero entonces se enfureció el león de su poder y ahuyentó lo extraviado y lo recuperado a la oscuridad de la profundidad. Y como un poderoso quiso el del gran hombre prorumpir con el sol desde las entrañas de la montaña. ¿Pero qué le sucedió? Su camino lo condujo ante el crucificado y comenzó a enfurecerse. Rabió contra el hombre de la burla y del dolor, porque el poder de la propia esencia lo forzaba precisamente a ir por este camino, así como Cristo lo hizo antes que nosotros. Pero él proclamó en voz alta su poder irandesa. Nadie habla en voz más alta de su poder que aquel al que se le desvanece el suelo bajo sus pies. Finalmente, lo ínfimo lo alcanzó en él, la incapacidad, y esto crucificó su espíritu, de modo que, como él predijo, su alma murió antes que su cuerpo. Cuarto. Nadie asciende por encima de sí mismo si no ha apuntado su arma más peligrosa hacia sí mismo. Quien quiera ascender por encima de sí mismo desciende y se carga a sí mismo consigo mismo y se arrastra a sí mismo al lugar del sacrificio. Pero todo esto debe ocurrirle al hombre hasta que comprenda que el éxito exterior visible que se puede palpar con las manos es un extravío. ¿Qué padecimientos deben sobrevenirle a la humanidad hasta que el hombre renuncia a saciar su codicia de poder en su semejante y renuncia a querer satisfacerla siempre en otro? ¿Cuánta sangre tiene que correr aún hasta que al hombre se le abran los ojos y mire su propio camino y a su propio enemigo y hasta que se dé cuenta de sus verdaderos logros? Tú debes poder vivir contigo mismo, no a costa de tu vecino. El animal de rebaño no es el parásito ni el pegote de su hermano. Hombre, incluso has olvidado que también tú eres un animal. Pues sigues creyendo aunque donde tú no estés, ahí será mejor. Hay de ti si tu vecino también pensará así. Pero puedes estar seguro de que también piensa así. Uno tiene que empezar por dejar de ser infantil. Quinto, tu demanda se satisface en ti. Ninguna comida sacrificial más exquisita que ti mismo puedes ofrecerle a tu Dios. Tu codicia te consume. Así ella sea quieta y calma y tú dormirás bien y considerarás el sol de cada día como un regalo. Si devoras a otros u otras cosas, como si te devoraras a ti, entonces tu codicia queda eternamente insatisfecha. Pues demanda más. Lo más exquisito te demanda a ti. Y así obligas a tu deseo a ir por tu propio camino. Puedes recurrir a otros en tanto necesites consejo y ayuda. Pero no debes exigir nada de nadie, ni debes afanarte por nadie, ni debes esperar nada de nadie excepto de ti mismo, pues tu demanda se satisface solo en ti mismo. Temes quemarte en tu propio fuego. Nada podría evitar tal cosa, ni la compasión ajena, ni la peligrosa compasión contigo mismo. Pues contigo mismo has de vivir y morir. Sexto Si la llama de tu codicia te consume y no quedan de ti más que cenizas, entonces no había nada en ti que resistía. Pero la llama en la que tú te consumiste ha iluminado a muchos. Sin embargo, si huyes lleno de miedo de tu fuego, quemas a tus semejantes, y el tormento ardiente de tu codicia no puede extinguirse, en tanto no te desees a ti mismo. Séptimo De la boca sale la palabra, el signo y símbolo. Si la palabra es un signo, entonces no significa nada. Pero si la palabra es un símbolo, entonces significa todo. Cuando el camino entra en la muerte y estamos rodeados por putrefacción y repugnancia, entonces el camino se acreciente en la oscuridad y sale por la boca, como el símbolo redentor, la palabra. Esta eleva al sol, pues en el símbolo está la redención de la fuerza humana limitada que lucha con la oscuridad. Nuestra libertad no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Uno puede estar atado exteriormente, y sin embargo se sentirá libre porque ha roto las ligaduras internas. Bien se puede conseguir libertad externa a través de una fuerte acción, sin embargo la libertad interna solo se crea mediante el símbolo. Octavo El símbolo es la palabra que sale por la boca, que no se pronuncia, sino que asciende como una palabra de la fuerza y de la necesidad desde la profundidad del sí mismo, y se posa inesperadamente sobre la lengua. Es una palabra asombrosa, y tal vez aparece irracionalmente, pero se la reconoce como el símbolo por el hecho de que se extraña al espíritu consciente. Si se acepta el símbolo, es como si se abriera una puerta que conduce a un cuarto nuevo, de cuya existencia nada se sabía antes. Pero si no se acepta el símbolo, es como si se pasara descuidado por delante de esta puerta, y porque esta era la única puerta que conducía a los ambientes internos. Entonces, hay que volver a la calle y continuar con todo lo externo. Pero el alma padece necesidad, porque la libertad externa no le sirve. La redención es una larga vía que conduce por muchos portales. Los portales son los símbolos. Cada nuevo portal es primero invisible. En efecto, es como si primero tuviese que ser creado, pues siempre se encuentra ahí, recién cuando se ha desenterrado el embrión, el símbolo. Para encontrar la raíz de la mandrágora, se necesita al perro negro, pues es así que al principio lo bueno y lo malo tienen que unificarse si el símbolo ha de ser creado. El símbolo no puede ser pensado ni encontrado. Deviene. Su devenir es como el devenir del hombre en el cuerpo de la madre. El embarazo es producido ciertamente por apareamiento voluntario. Eso se hace mediante atención voluntaria. Pero si la profundidad ha concebido, entonces el símbolo crece por sí mismo y nace de la cabeza como conviene a un dios. Pero, al igual que un monstruo, la madre quiere arrojarse sobre el niño y devorarlo otra vez. Por la mañana, cuando se eleva el sol nuevo, sale la palabra de mi boca, pero es asesinada insensiblemente, pues yo no sabía que era el Redentor. El niño recién nacido crece rápido, si yo lo acepto, y pronto llego a ser mi cochero. La palabra es lo que guía, el camino medio. El oxilar silenciosamente como la aguja en la balanza. La palabra es el dios que cada mañana se eleva de las aguas y anuncia a los pueblos la ley que guía. La ley externa, la sabiduría externa, son eternamente insuficientes, pues solo hay una ley, solo una sabiduría, a saber, mi ley cotidiana, mi sabiduría cotidiana. En cada noche se renueva el dios. El dios aparece en múltiples formas, pues cuando emerge, tiene algo en sí de la índole de la noche y de las aguas nocturnas en las que se sumergió y en las que en la última hora de la noche luchó por su renovación. Por eso su aparición es conflictiva y ambigua. Es más, es incluso desgarradora para el corazón y el entendimiento. El dios, en su emerger, me llama hacia la derecha y hacia la izquierda. De ambos lados me resuena su llamado. Pero el dios no quiere ni lo uno ni lo otro. Él quiere el camino del medio, pero el medio es el comienzo de la larga vía. Sin embargo, el hombre no puede ver nunca este comienzo. Siempre ve solo lo uno o lo otro, o lo uno y lo otro. Pero nunca ve lo que encierra en sí tanto lo uno como lo otro. El punto del comienzo es un estado de quietud del entendimiento y de la voluntad. Un estado de suspensión que provoca mi rebelión, mi obstinación y finalmente mi más grande temor. Pues no veo nada más, ni puedo querer nada más. Así, al menos me parece a mí. El camino es un extraño estado de quietud de todo lo que antes era movimiento. Una espera ciega, un dudoso escuchar y andar a tientas. Uno creería que va a estallar, pero precisamente de esta tensión nace lo que soluciona y casi siempre está ahí donde menos se lo esperaba. Pero, ¿qué es lo que soluciona? Es siempre algo antiquísimo y justamente por eso algo nuevo. Pues algo que pasó hace mucho y que vuelve hoy en un mundo cambiado es nuevo. Parir lo antiquísimo en una época es creación. Eso es creación de lo nuevo y eso me redime. Redención es la solución de la tarea. La tarea es dar a luz lo viejo en una época nueva. El alma de la humanidad es como la gran rueda del zodiaco que rueda en el camino. Todo lo que en el movimiento constante va desde abajo hacia lo alto estaba ya previamente en lo alto. No hay ninguna parte de la rueda que no vuelva. Por eso lo que fue vuelve a brotar y lo que fue alguna vez será nuevamente, pues son todas cosas que son propiedades innatas de la esencia humana. Pertenece a la esencia del movimiento hacia adelante, que lo que ha sido retorne. Solo un ignorante puede sorprenderse de eso. Pero en el eterno retorno de lo mismo no se encuentra el sentido, sino en la índole de su recreación en el tiempo. El sentido se encuentra en la índole y la dirección de la recreación. Pero, ¿cómo puedo crear el cochero para mí? ¿O quiero ser mi propio cochero? Solo puedo guiarme a mí mismo con voluntad e intención. Pero la voluntad y la intención son meramente partes de mí mismo. Por eso, son insuficientes para expresar mi totalidad. Intención es lo que yo puedo prever y voluntad es querer una meta prevista. Pero, ¿de dónde tomo la meta? La tomo de lo que actualmente me resulta conocido. Por lo tanto, coloco el presente en lugar del futuro. De esta manera no puedo alcanzar el futuro, sino que produzco artificialmente un presente constante. Todo lo que quiera interrumpir este presente lo siento como estorbo. Y busco hacerlo a un lado para que se pueda mantener mi intención. Así excluyo el progreso de la vida. Pero, ¿con qué puedo ser yo el cochero si no es con voluntad e intención? Por eso, un hombre sabio tampoco desea ser un cochero, ya que sabe que si bien la voluntad y la intención alcanzan la meta, sin embargo, estorban el devenir del futuro. Lo futuro debiene a partir de mí. Yo no lo creo. Aunque sí lo creo, pero no desde la voluntad y la intención, sino más bien contra la intención y la voluntad. Para forzar el destino, los antiguos idearon la magia. La utilizaron para determinar el destino interno y encontrar el camino que nos podemos imaginar. Pensé por mucho tiempo qué tipo de magia debería ser esta. Y finalmente, no encontré nada. Quien no puede encontrarla por sí, tiene que transformarse en adecto. Y así, me dirigí a una tierra lejana, donde habita un gran mago, de cuya reputación yo había escuchado. Capítulo 21 El mago Tras una larga búsqueda, encontré la pequeña casa, en el campo, ante la que se extiende un cantero de tulipanes florecientes, y donde habitan el mago, y Admon, Filemon, y su mujer, Baikil, Bausis. De Admon, es un mago que todavía no fue capaz de desterrar la ancianidad. Sin embargo, él la vive dignamente, y a su mujer no le queda otra opción que hacer lo mismo. Sus intereses de vida parecen haberse vuelto estrechos, incluso pueriles. Riegan su cantero de tulipanes, y conversan acerca de las flores que se han abierto recientemente. Y sus días declinan allí, en una pálida penumbra vacilante, alumbrados por las luces del pasado, apenas asustados por la oscuridad de lo venidero. ¿Por qué Dianmon es un mago? ¿Conjuró para sí la inmortalidad? ¿Una vida en el más allá? Era mago, solo en virtud de su profesión. Ahora parece ser un mago jubilado, que se ha retirado del negocio. Su avidez e impulso creativo se le han extinguido, y él disfruta, a causa de su pura incapacidad, la bien merecida tranquilidad. Como todo anciano, que no puede sino plantar tulipanes y regar su jardincito. La vara mágica está en un armario junto al sexto y séptimo libro de Moisés. Y la sabiduría de Edme Fiemetitoé Hermestrimesgistos de Admon es anciano y se volvió algo imbécil. Todavía murmura un par de dichos mágicos para la mejoría del animal, embrujado a cambio de un poco de dinero o de un regalo para la cocina. Pero es inseguro si se trata todavía de los dichos correctos y si él entiende su sentido. Está claro también que lo que murmura no importa en absoluto. Tal vez el animal sane por sí mismo. Ahí anda el viejo Daimon en el jardín, encorvado, llevando la regadera con manos temblorosas. Baosis está en la ventana de la cocina y lo mira impasible e inexpresiva. Ya ha visto esta imagen miles de veces, cada vez algo más frágil, más débil. Además, cada vez la ha visto peor, ya que la fuerza de sus ojos disminuye paulatinamente. Yo estoy en la puerta del jardín, no se han dado cuenta del extraño. Filemón, viejo maestro brujo, ¿cómo estás? Le exclamo. No me escucha, parece estar sordo, como una tapia. Lo sigo y lo tomo de la manga. Se da vuelta y me saluda torpe y temblorosamente. Tiene una barba blanca, pelo blanco fino y un rostro arrugado. Y en este rostro parece haber algo. Sus ojos son grises y viejos y hay algo raro en ellos. Se podría decir vivo. Me va bien extraño, dice, pero, ¿qué quieres por aquí? Yo. Me han dicho que tú entiendes del arte negro. Estoy interesado en ello. ¿Quieres contarme? Daimon. ¿Qué he de contarte? No hay nada que contar. Yo. No sea malhumorado, anciano. Quisiera aprender algo. Daimon. Seguramente tú eres más erudito que yo. ¿Qué podría enseñarte? Yo. No seas ábaro. No te haré la competencia, seguro. Solo me intriga lo que practicas y lo que hechizas. Daimon. ¿Qué quieres? Antiguamente he ayudado aquí y allá a la gente contra enfermedades y daños de diferentes tipos. Yo. ¿Cómo hacías eso? Daimon. Pues sencillamente con simpatía. Yo. Esta palabra, mi viejo, suena rara y ambigua. Daimon. ¿Cómo? Yo. Podría querer decir que has ayudado a la gente por interés personal. O con medios supersticiosos, simpatéticos. Seguramente han sido ambos. Yo. ¿Esa era toda tu magia? Daimon. Sé aún más. Yo. ¿Qué es? Habla. Daimon. Eso no te incumbe. Eres insolente. E indiscreto. Yo. Por favor, no tomes a mal mi curiosidad. Recientemente he escuchado algo sobre la magia que ha despertado mi interés por este arte pasado. Entonces enseguida he venido a ti porque escuché que entiendes el arte negro. Si hoy en día aún se enseñara magia en las universidades, entonces le habría estudiado allí. Pero ya ha transcurrido mucho desde que ha sido cerrado el último colegio de magia. Hoy en día ya ningún profesor sabe algo de magia. Así que no seas quisquilloso ni ábaro y déjame oír algo de tu arte. Pues no querrás llevarte tus secretos a la tumba. Daimon. Solo te ríes de todo esto. Entonces, ¿por qué he de decirte algo? Es mejor que todo sea enterrado conmigo. Alguien que venga después puede volver a descubrirlo. No quedará pérdida para la humanidad ya que la magia renace con cada hombre. Yo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Crees que la magia sea realmente innata al hombre? Quiero decir sí, por supuesto. Pero tú lo encuentras irrisorio. Yo. No, esta vez no me río, pues ya me he sorprendido con suficiente frecuencia de que todos los pueblos de todos los tiempos y de todos los lugares tengan estos mismos usos de la magia. Yo mismo ya he pensado algo parecido a lo que has pensado tú. Daimon. ¿Qué entiendes por magia? Yo. Dicho sinceramente, nada o muy poco. Me parece que la magia es uno de los recursos imaginarios del hombre inferior frente a la naturaleza. Por lo demás, no puedo describir ningún significado tangible en la magia. Daimon. Probablemente tus profesores también sepan de esto. Yo. Sí, pero ¿qué sabes tú de esto? Daimon. No me place decirlo. Yo. No seas tan misterioso, anciano, sino tengo que suponer que tú no sabes más de esto que yo. Daimon. Supónlo, si te gusta. Yo. Concluyendo de esta respuesta, tengo que suponer de todos modos que entiendes algo más de esto que los otros. Daimon. Hombre raro, qué terco eres, pero me agrada de ti que de ninguna manera te dejas intimidar por tu razón. Yo. Ese es en efecto el caso. Siempre que quiero aprender o entender algo, dejo mi así llamada razón en casa y le doy a la cosa que trato de entender la credibilidad que ella necesita. Lo he aprendido paulatinamente, pues observé en el engranaje actual de la ciencia demasiados ejemplos intimidatorios de lo contrario. Daimon. Entonces puedes todavía llevarlo más lejos. Yo. Así lo espero. Más no dejes que nos desviemos de la magia. Daimon. ¿Por qué insistes tan tercamente en tu propósito de enterarte de la magia si afirmas haber dejado la razón en casa? O en ti la consistencia no pertenece a la razón. Yo. Ah, ya lo veo. Más bien me parece que eres un sofista completamente astuto que me conduce hábilmente alrededor de la casa para llegar de nuevo a la puerta. Daimon. Así te parece porque juzgas todo desde el punto de vista de tu intelecto. Si quieres abandonar por un rato tu razón, entonces abandona también tu consistencia. Yo. Esa es una prueba difícil, pero si alguna vez quiero ser adecto, entonces supongo que debo someterme a tu pedido. Te escucho. Daimon. ¿Qué quieres oír? Yo. No me engañas. Simplemente aguardo por lo que dirás. Daimon. Y si no digo nada, yo pues entonces me retiro. Algo confuso pensando que Filemón es al menos un zorro viejo de quien tendría algo que aprender. Daimon. Así muchacho, has aprendido algo de magia. Yo primero tengo que digerirlo. Francamente, es un poco sorprendente. Me imaginé la magia un poco distinta. Daimon. De lo que puedes ver, cuán poco sabes de magia y cuán incorrecto es lo que te representas de ella. Yo. Si hubiera de ser así o si es así, entonces ciertamente debo admitir que he encarado el problema de forma totalmente incorrecta. Parece, por consiguiente, que no va por el camino del entendimiento habitual. Daimon. Tampoco es ese, de hecho, el camino de la magia. Yo. Pero de ninguna manera me hace intimidado. Al contrario, me muero de ansia de enterarme de más. Lo que sé hasta ahora es esencialmente negativo. Daimon. Con eso has reconocido un segundo punto principal. Sobre todo, debes saber que la magia es lo negativo de lo que se puede conocer. Yo también, eso, mi querido Filemón. Es una parte difícil de digerir que me causa molestias. No poco insignificantes. Lo negativo de lo que se puede conocer. Con eso te refieres a lo que no se podría conocer, ¿no? Hasta ahí llega mi comprensión. Daimon. ¿Qué es el tercer punto que debes apuntarte como esencial? A saber, que no tienes tampoco nada que entender. Yo. Bueno. Admito que eso es nuevo y singular. Entonces, no hay absolutamente nada que entender en la magia. Daimon. Completamente correcto. Magia es precisamente todo lo que no se entiende. Yo. Pero, diablo, ¿cómo puede ser de enseñar y aprender la magia? Daimon. La magia no se enseña ni se aprende. Es necio que quieras aprender magia. Yo. Entonces, la magia es en suma un engaño. Daimon. No te olvides. Has vuelto a traer tu razón. Yo. Es difícil estar sin razón. Daimon. Igualmente difícil es la magia. Yo. Bueno. Entonces, es una cuestión difícil. Me parece que es una condición indispensable para el adecto olvidar por completo su razón. Daimon. Lo lamento. Pero es así. Yo. Ay, dioses. Esto es grave. Daimon. No es tan grave como piensas. Con la edad, la razón disminuye de por sí. Pues, es una contrapartida útil de los impulsos que en la juventud son más intensos que en la vejez. ¿Acaso ya has visto magos jóvenes? Yo. No. Incluso el mago es proverbialmente viejo. Daimon. ¿Ves? Tengo razón. Yo. Pero entonces las perspectivas del adecto son malas. Debe esperar hasta la vejez para poder experimentar los secretos de la magia. Daimon. Si renuncia antes a su razón, entonces ya puede también experimentar algo útil más temprano. Yo. Eso me parece ser un experimento peligroso. No se puede renunciar a la razón. Así nomás. Daimon. Tampoco uno puede convertirse en un mago. Así nomás. Yo. Tiendes malditas trampas. Daimon. ¿Qué quieres? Esto es magia. Yo. Viejo diablo. Me hace sentir envidia de la vejez carente de razón. Daimon. Vaya. Un joven que quisiera ser un anciano. ¿Y por qué? Quiere aprender la magia y no se atreve en virtud de su juventud. Yo. Extiendes una red infernal. Anciano tramposo. Daimon. Tal vez sea mejor que todavía esperes algunos añitos para la magia, hasta que tus cabellos se hayan vuelto grises y tu razón haya decaído por sí misma. Yo. No quiero escuchar tu burla. Tontamente he caído en tu red. No puedo discernir nada de ti. Daimon. Pero tal vez, tonto, sea ya un avance en el camino de la magia. Yo. A propósito, ¿qué haces en todo el mundo con tu magia? Daimon. Vivo, ¿cómo ves? Yo. Otros ancianos también lo hacen. Daimon. ¿Has visto cómo? Yo. Yo. Bueno, sí, no era un espectáculo gratificante. A propósito, en ti el tiempo tampoco ha pasado sin dejar huella. Daimon. Lo sé. Yo. Entonces, ¿dónde están tus ventajas? Daimon. Son las que no ves. Yo. ¿Cuáles son las ventajas que no se ven? Daimon. Son las que uno tiene. Yo. ¿Cómo llamas a esas ventajas? Daimon. Las llamo magia. Yo. Te mueves en un círculo vicioso. Que el diablo se lleve lo mejor de ti. Daimon. ¿Ves? Eso es también una ventaja de la magia. Ni siquiera el diablo quiere vérselas conmigo. Haces avances en el conocimiento de la magia, de modo que debo creer que tienes buena disposición para ella. Yo. Te agradezco. Daimon. Es suficiente. Estoy mareado. Adiós. Abandono el pequeño jardín y desciendo a la calle. Hay gente parada en grupos y me mira furtivamente. Los escucho susurrar a mis espaldas. Mirad. Mirad. Ahí va él. El discípulo del anciano. Daimon. Ha conversado mucho con el anciano. Ha aprendido algo. Conoce los secretos. Si yo solo supiera lo que él sabe ahora. Callad, malditos locos. Quisiera gritarles. Pero no puedo. Pues no sé si por cierto he aprendido algo. Y por qué callo creen aún más que he recibido de Daimon el arte negro. Es un error creer que haya prácticas mágicas que se puedan aprender. La magia no se puede comprender. Solo se puede comprender lo que es conforme a la razón. Más la magia es lo conforme a lo irracional que no se puede comprender. El mundo no es solo conforme a la razón, sino también conforme a lo irracional. Pero así como se puede abrir el mundo conforme a la razón con el entendimiento, en tanto el mundo conforme a la razón complace el entender. Así coincide también la incomprensión con lo conforme a lo irracional. Esta coincidencia es mágica y de ningún modo se puede comprender. El comprender mágico es lo que se denomina el no comprender. Todo lo que actúa mágicamente es incomprensible y lo incomprensible actúa a menudo mágicamente. La actuación incomprensible se denomina mágica. Lo mágico siempre me encierra, siempre me envuelve, abre habitaciones que no tienen puertas y conduce hacia afuera, donde no hay salida. Lo mágico es bueno y malo, y ni malo ni bueno. La magia es peligrosa, pues lo conforme a lo irracional confunde, atrae y produce efectos y yo siempre su primera víctima. En lo conforme a la razón no se necesita la magia, por eso nuestro tiempo no necesitó más la magia. Solo los carentes de razón la necesitaron para reemplazar su falta de razón. Pero es muy irracional unirlo conforme a lo racional con la magia, pues ambos no tienen nada que ver uno con otro. Por esta unión ambos se echan a perder, de ahí que aquellos carentes de razón caigan justificadamente en la superficialidad y el menosprecio. Por eso un hombre racional de esta época nunca se servirá de la magia. Pero es otra cosa para el que ha abierto el caos en sí. Nosotros necesitamos la magia para poder recibir o invocar al mensajero y la noticia de lo incomprensible. Reconocimos que el mundo está compuesto de la razón y lo irracional y entendimos que nuestro camino necesita no meramente la razón, sino también lo irracional. Esta distinción es arbitraria y depende del estado del comprender. Más uno puede estar seguro de que aún así la mayor parte del mundo nos resulta comprensible. Lo incomprensible y lo irracional tienen que regir como iguales. Para nosotros, aunque no son necesariamente iguales en sí, pues una parte de lo incomprensible es solo actualmente incomprensible. Mañana tal vez será conforme a la razón. Pero mientras no se entienda es todavía conforme a lo irracional. En cuanto a lo incomprensible es en sí conforme a la razón. Se puede intentar pensarlo con éxito, pero en cuanto es en sí conforme a lo irracional, se necesita la práctica mágica para abrirlo. La práctica de la magia consiste en que lo incomprendido se haga comprensible de una manera y un modo no comprensibles. La manera y el modo mágicos no son arbitrarios, ya que eso sería comprensible, sino que surgen de fundamentos incomprensibles. También hablar de fundamentos es incorrecto, pues los fundamentos son conforme a lo racional. Tampoco se puede hablar de carente de fundamento, pues no se puede decir más nada de eso. La manera y el modo mágico surgen. Cuando se abre el caos, también surge la magia. Se puede enseñar el camino que conduce al caos, pero la magia no puede enseñarse. Sobre ello, solo se puede callar, lo cual justamente parece ser la mejor enseñanza. Este parecer es confuso, pero así es la magia. La razón crea orden y claridad. La magia aporta confusión y falta de claridad. En la traducción mágica de lo incomprendido a lo comprensible se necesita incluso la razón, pues solo mediante la razón puede ser creado lo incomprensible. Pero, ¿cómo se ha de emplear la razón para eso? Nadie puede decirlo. Sin embargo, surge cuando se intenta expresar lo que significa la apertura del caos. La magia es un modo de vida. Si se ha hecho lo mejor para conducir el carro y uno se da cuenta de que otro más grande lo guía, entonces tiene lugar el efecto mágico. No se puede decir cómo será el efecto mágico, pues nadie puede anticiparlo, ya que lo mágico es justamente lo carente de leyes, lo que ocurre sin regla, por así decir, casualmente. Pero la condición es que uno se acepte completamente y no repudie nada para trasladar todo al crecimiento del árbol. A eso pertenece también la estupidez de la que cada uno tiene una gran proporción y, del mismo modo, el mal gusto que para muchos es el mayor disgusto. Por eso, una cierta soledad y aislamiento son condiciones de vida indispensables para el propio bienestar y el de los otros. De lo contrario, no se puede ser suficientemente uno mismo. Una cierta lentitud de la vida, que es como quietud, será inevitable. Una incertidumbre de la vida sí será quizá lo que más oprima, pero, aún así, tengo que unir los dos poderes contrapuestos de mi alma y mantenerlos unidos en fiel matrimonio hasta el final de mi vida, pues el mago se llama Daimon y su mujer, Baikie, lo que Cristo ha mantenido separado en sí mismo. Y a través de su ejemplo en los otros, yo lo mantengo unido, pues cuanto más una mitad de mi ser tiende hacia el bien, tanto más la otra mitad conduce al infierno. Cuando el mes de Géminis llegó a su fin, los hombres dijeron a sus sombras, tú eres yo, pues anteriormente habían tenido a su espíritu como una segunda persona a su alrededor. Así los dos devinieron uno y por esta colisión lo poderoso irrumpió, justamente la primavera de la conciencia que se llama cultura y que perduró hasta la época de Cristo. Pero el pez marcó el instante en que lo unido se separó según la eterna ley de lo enantiodrómico, en un submundo y un supramundo. Si la fuerza del crecimiento comienza a extinguirse, entonces lo unido se desintegra en su opuesto. Cristo arrojó lo inferior al infierno, pues tiende de modo opuesto a lo bueno. Eso tuvo que ser así, pero lo separado no puede permanecer separado para siempre. Se volverá a unir y el mes del pez se agotará pronto. Presentimos y entendemos que el crecimiento necesita de ambos, de ahí que mantengamos unido lo bueno y lo malo, pues sabemos que ir demasiado lejos en lo bueno significa al mismo tiempo, ir demasiado lejos en lo malo. Así que mantenemos unidos a ambos. Pero así perdemos la dirección y no corre más de la montaña al valle, sin embargo crece silenciosamente del valle a la montaña. Lo que ya no podemos impedir o ocultar más en nuestro fruto, esta corriente que fluye deviene lago y mar, los cuales no tienen desembocadura a menos que sus aguas se eleven hacia el cielo como vapor y caigan como lluvia desde las nubes. Es cierto que el mar es una muerte, pero también el lugar del ascenso. Eso es Daimon, que rega su jardín. Nuestras manos han sido atadas y cada uno debe permanecer sentado en su lugar silenciosamente. Él se eleva invisible y cae como lluvia en tierras lejanas. El agua en la tierra no es una nube que tenía que precipitar. Solo las embarazadas pueden parir, no aquellas que aún tienen que concebir. Pero, ¿qué secreto me estás anunciando? Oh, Daimon, con tu nombre, en verdad eres el amante que una vez acogió a los dioses que deambulaban en la tierra cuando todo el pueblo les negó albergue? Tú eres el que sin saber ofreció acogida a los dioses y en agradecimiento ellos transformaron tu choza en un templo de oro mientras el diluvio se tragó por doquier a todo el pueblo. Tú vivías más allá cuando el caos irrumpió. Te convertiste en el sirviente del santuario cuando los dioses fueron invocados en vano por sus pueblos. En verdad, el amante vive más allá. ¿Por qué no vimos eso? ¿Y en qué instante se manifestaron los dioses? Cuando precisamente Baiké quiso ofrecer su único ganso, la bendita estupidez a los preciados invitados, el animal huyó hacia los dioses y estos se dieron a conocer justamente en ese instante a los pobres anfitriones quienes se entregaron lo último que tenían. Entonces vi que el amante vive más allá y que él es el que sin saber da albergue a los dioses. En verdad, oh Daimon, no vi que tu choza fuera un templo y que tú mismo, Daimon, tú y Baiké fueran los sirvientes del santuario. Esta fuerza mágica no se deja verdaderamente enseñar ni aprender. Esto es lo que se tiene o no se tiene. Yo conozco tu último secreto. Tú eres un amante. Has logrado unir lo separado, atar lo superior con lo inferior. ¿No lo sabíamos ya hace mucho? Sí, lo sabíamos. No, no, no lo sabíamos. Todo fue siempre así y sin embargo aún nunca fue justamente así. ¿Por qué tuve que caminar tan largas calles hasta llegar a Daimon si él tenía que enseñarme lo que todo el mundo ya sabe hace muchísimo? Ay, nosotros sabemos ya desde antaño todo y no lo sabremos nunca hasta que no sea logrado. ¿Quién agota el secreto del amor? ¿Bajo qué máscara, oh Daimon, te ocultas? No me pareciste ser un amante, pero mis ojos fueron abiertos y vi que eras un amante de tu alma que guarda medrosa y celosamente su tesoro. Hay quienes aman a los hombres, quienes aman el alma de los hombres y quienes aman su propia alma. Alguien así es Daimon, el anfitrión de los dioses. Tú yaces al sol, oh Daimon, como una serpiente que se enrosca a sí misma. Tu sabiduría es sabiduría de serpientes fría con un grano de veneno sanadora en pequeñas dosis. Tu magia paraliza y por eso hace fuerte a la gente que se arrebata a sí misma. Pero, ¿te aman? ¿Son agradecidos contigo, amantes de la propia alma? ¿O te maldicen en virtud de tu mágico veneno de serpiente? Están, por cierto, parados a lo lejos, sacuden las cabezas y murmuran juntos. ¿Eres todavía un hombre, Daimon? Oh, recién es un hombre el que es un amante de su propia alma. ¿Eres hospitalario? Daimon, tú acogiste sin saber en tu choza a los sucios peregrinos. ¿Tu casa de vino, un templo de oro y realmente me levanté de tu mesa insatisfecho? ¿Qué me diste? ¿Me invitaste a comer? Brillaste de modo multicolor e inextricablemente y en ninguna parte te me entregaste como presa. Escapaste de mis garras. No te encontré en ninguna parte. ¿Todavía eres un hombre? Más bien eres de la especie de las serpientes. Quise, por cierto, tocarte y arrancarlo de ti, pues los cristianos han aprendido también a devorar a su Dios y lo que le sucede a Dios. ¿Cuánto más no le sucederá también al hombre? Miro la vasta tierra y no escucho más que gritos de lamento y no veo más que hombres devorándose mutuamente. Oh, Daimon, no, tú no eres un cristiano. No te dejas devorar y no me devoraste. Por eso no tienes aulas ni salones con columnas ni discípulos que anden por ahí hablando del maestro y absorbiendo sus palabras como el elixir de la vida. No eres ni cristiano ni pagano, sino un inhospitalario, hospitalario, un anfitrión de los dioses, un viviente más allá, un eterno, el padre de todas las verdades eternas. Pero, ¿me fui realmente insatisfecho de ti? No, me fui de ti porque estaba realmente satisfecho. Pero, ¿qué comí? Tus palabras no me dieron nada. Tus palabras me dejaron librado a mí mismo y a mis dudas. Y así me comí. Y por eso, oh Daimon, no eres un cristiano, pues te alimentas de ti mismo y obligas a los hombres a hacer lo mismo. Eso es para ellos lo más desagradable, pues de nada tiene más asco el animal humano que de sí mismo. Por eso prefieren devorar todas las criaturas que rectan, que saltan, que nadan y que vuelan, sí, incluso su propia especie, antes que carcomerse a sí mismos. Pero este alimento es efectivo y pronto uno queda satisfecho de él. Por eso nos levantamos, oh Daimon, satisfecho de tu mesa. Tu manera, oh Daimon, es instructiva. Me dejas en saludable oscuridad donde no tengo nada que ver ni que buscar. Tú no eres una luz que brilla en la oscuridad. Tampoco un salvador que establece una verdad eterna y con eso se extingue. La luz nocturna del entendimiento humano. Dejas espacio a la estupidez y a la gracia de lo otro. Tú no quieres en absoluto, oh bendito, inmiscuirte en lo otro, sino que riegas las flores de tu propio jardín. Quien te necesita, te pregunta, y oh inteligente Filemón, yo adivino que tú también preguntas por lo que necesitas y pagas por lo que recibes. Cristo hizo que los hombres se volvieran ávidos, pues desde entonces esperan regalos de sus salvadores sin dar nada a cambio. El regalar es tan infantil como el poder. Quien regala, se arroga poder. La virtud que regala es la capa celeste del tirano. Tú eres sabio, oh daimon, no regalas. Quieres la flor de tu jardín y que todas las cosas crezcan por sí mismas. Alabo, oh daimon, tu falta de sobriedad de salvador. No eres un pastor que corre tras ovejas extraviadas, pues tú crees en la dignidad del hombre que no necesariamente es una oveja. Pero si no obstante es una oveja, entonces le concedes el derecho y la dignidad de la oveja. Pues, ¿por qué las ovejas habrían de llegar a ser hombres? Pues hay verdaderamente suficientes hombres. Tú conoces, oh daimon, la sabiduría de las cosas venideras. Por eso eres viejo o tan antiguo. Y así como me aventajas en años, así aventajas en futuro, al presente. Y la longitud de tu pasado es inmediable. Eres legendario e inalcanzable. Eras y serás periódicamente recurrente. Tu sabiduría es invisible. Tu verdad incognoscible. No verdadera en cada época y sin embargo verdadera en toda la eternidad. Pero tú derramas agua viviente de la que las flores de tu jardín florecen. Un agua de estrella, un rocío de la noche. ¿A quién necesitas, oh daimon, necesitas a los hombres en virtud de las cosas pequeñas? Pues todo lo más grande y lo grandísimo está en ti. Cristo ha malcriado a los hombres pues les enseñó que serían redimidos solo en uno. Pues justamente en él, el hijo de Dios. Y desde entonces los hombres siguen exigiendo siempre del otro las cosas más grandes. En especial su redención. Y si en alguna parte se ha perdido una oveja entonces le reclaman al pastor. Oh daimon, eres un hombre y demostraste que los hombres no son ovejas pues conservas lo grandísimo en ti por eso fluye en tu jardín agua fructífera de un inagotable cántaro. Estás solo o daimon no veo ningún séquito ni compañía a tu alrededor paiquí misma es solo tu otra mitad. Vives con flores árboles y pájaros pero no con hombres. No deberías vivir con hombres eres todavía un hombre no quieres nada del hombre no ves como están agrupados inventan rumores sobre ti y arman cuentos infantiles sobre ti no quieres acercarte a ellos y decirles que eres un hombre y un mortal como ellos y que quieres amarlos o daimon te ríes te entiendo recién fui tras de ti a tu jardín y quise arrancar de ti lo que de mí mismo tengo que comprender o daimon entiendo te convertí inmediatamente en un salvador que se deja consumir y atar a través de regalos así son los hombres piensas tú todos son aún cristianos pero quieren todavía más te quieren tal cual eres de lo contrario no serías para ellos daimon y estarían desconsolados si no encontrasen alguien que represente sus leyendas por eso se reirían si te les acercaras y les dijeras que eres un mortal como ellos y que querrías amarlos si hicieras eso no serías filemón te quieren daimon pero no quieren un mortal más que enferma de los mismos males que ellos te entiendo o daimon eres un verdadero amante pues amas tu alma por amor a los hombres pues ellos necesitan un rey que viva desde sí y que no le agradezca a nadie así te quieren tener tú satisfaces eres el deseo del pueblo y desapareces eres un recipiente de las fábulas te mancillarías si te dirigieras a los hombres como un hombre pues todos se reirían y te injuriarían por mentiroso estafador pues daimon no es por cierto un hombre cada ruga en tu cara tuviste tu época cuando eras joven y querías ser un hombre entre los hombres pero los animales cristianos no aman tu humanidad pagana pues sentían en ti al que necesitaban siempre buscan al marcado y si lo atrapan en alguna parte en libertad lo meten en una jaula dorada y le quitan la fuerza de su virilidad de modo que queda sentado tuyido y en silencio entonces lo valoran e inventan fábulas sobre él ya sé a esto llaman veneración y cuando no encuentran al verdadero entonces tienen al menos un papa cuya ocupación es representar la santa comedia más el verdadero siempre se niega a sí mismo pues no conoce nada más alto que ser un hombre te ríes oh daimon te entiendo te pasó tener que ser un hombre como los otros y porque amaste en verdad el ser hombre lo encerraste voluntariamente con el fin al menos de ser para los hombres eso que ellos querían tener de ti por eso oh daimon no te veo con ningún hombre pero sí con las flores los árboles y los pájaros y todas las aguas quietas y las fluyentes que no mancillan tu ser hombre pues tú no eres de las flores los árboles los pájaros ni las aguas sino que eres un hombre pero qué soledad qué inhumanidad ¿por qué ríes oh daimon? no lo adivino pero acaso no veo el aire azul de tu jardín qué agradables sombras te rodean incuban el sol espectros azules meridionales a tu alrededor te ríes oh daimon ah te entiendo te desapareció la humanidad pero te apareció su sombra cuánto más grande y magnífica es la sombra de la humanidad que ella misma las sombras azules meridionales de los muertos ay ahí está tu humanidad oh daimon eres un maestro y amigo de los muertos ellos están suspirando en la sombra de tu casa habitan bajo las ramas de tus árboles beben el rocío de tus lágrimas se calientan con la bondad de tu corazón tienen hambre de las palabras de tu sabiduría que le suena plena plena de sonido viviente te vi oh daimon a la hora del mediodía con el sol en lo alto estabas parado ahí y hablabas con una sombra azul en su frente había sangre pegada y la oscurecía un sublime martirio adivino oh daimon quién era tu invitado del mediodía cuán ciego fui loco de mí ese eres tú oh daimon más ¿dónde soy yo? voy por mi camino sacudiendo la cabeza y la gente me mira y yo callo oh desesperado callar oh señor del jardín veo desde lejos tus oscuros árboles en el centelleante sol mi calle conduce a los valles donde habitan los hombres soy un mendigo que deambula y callo matar a supuestos profetas trae ganancias para el pueblo si éste quiere asesinar entonces que mate a sus supuestos profetas si la boca de los dioses calla entonces cada uno puede escuchar su propia voz quien ama al pueblo calla si solamente enseña a los falsos maestros entonces el pueblo matará a los falsos maestros y así en el camino de sus pecados caerán incluso en la sabiduría sólo después de la más oscura noche de bien el día por lo tanto cubrir las luces y callad para que la noche se vuelva oscura y silenciosa el sol se eleva sin nuestra ayuda sólo quien conoce el error más negro sabe que es la luz oh señor del jardín desde lejos me alumbran tus mágicos bosques venero tu engañosa envoltura tú padre de todas las luces y todas las luces malas sigo por mi camino mi compañero es un trozo de acero finalmente pulido y endurecido en diez fuegos oculto en la ropa llevo puesta una cota de malla alrededor del pecho oculta debajo del abrigo durante la noche he ganado el aprecio de las serpientes develé su enigma me siento junto a ellas sobre las piedras calientes del camino sé cogerlas astuta y cruelmente a esos diablos fríos que pican a los desprevenidos en el talón me he convertido en su amigo y les toco con la flauta una canción de suaves tonos aunque decoro mi caverna con sus pieles iridescentes yendo así por mi camino llegué a una roca rojiza sobre la que yacía una gran serpiente iridescente ya que ahora había aprendido la magia con el gran Filemón saqué la flauta y le toqué una dulce canción mágica que le hizo creer que ella era mi alma cuando estuvo suficientemente encantada le dije mi hermana mi alma qué dices pero ella habló lisonjera y por eso tolerante barro bajo la alfombra todo lo que tú haces yo eso suena consolador y parece no decir mucho alma quieres que diga mucho también puedo ser banal como sabes y darme por satisfecha con eso yo eso me resulta difícil de entender yo creía que estarías en estrecha relación con todo lo más allá lo más grande y lo menos común por eso pensé que la banalidad era ajena alma la banalidad es mi elemento vital yo si yo dijera eso de mí sería menos sorprendente alma cuanto menos común seas tú tanto más común puedo ser yo un verdadero descanso para mí pienso que tú sientes que hoy no tengo que atormentarme yo lo siento y estoy preocupado de que tu árbol al final no me dé más frutos alma ya preocupado no seas tonto y concédeme la calma yo me doy cuenta de que te gusta ser banal pero no te tomo trágicamente mi querida amiga pues ahora ya te conozco mucho mejor que antes alma te vuelves familiar temo que tu respeto esté desapareciendo yo tienes miedo creo que sería superficial estoy suficientemente enterado de la vecindad del patos y la banalidad alma entonces te has dado cuenta del curso serpentino del devenir anímico has visto que rápido se hace de día y de noche como alternan agua y tierra seca y que toda la convulsividad es únicamente dañina yo creo que vi esto quiero quedarme al sol sobre esta piedra cálida por un tiempo quizá el sol me incube mas la serpiente se arrastra silenciosamente y se enrosca puntuosa y siniestramente en mis pies y atardeció y llegó la noche le hablé a la serpiente y dije no sé qué hay que decir se cocina en todas las ollas alma se está preparando una comida yo quizá la santa cena alma una unión con toda la humanidad yo un pensamiento repilante dulce en esa cena ser el invitado y la comida a la vez alma ese fue justamente el supremo placer de cristo yo de qué modo sagrado pecaminoso caliente y frío fluyen todas las cosas unas en otras locura y razón quieren casarse el cordero y el lobo se pastorean en paz uno junto al otro todo es sí y no los opuestos se abrazan se miran a los ojos y se alternan unos con otros reconocen en el tortuoso placer su ser uno mi corazón está lleno de alborotada lucha las olas de una corriente oscura y una clara corren precipitándose unas en otras nunca antes sentí algo así alma esto es nuevo querido mío al menos para ti yo tú te burlas pero lágrimas y risas son una cosa ambas ya me han pasado y estoy en una rígida tensión hasta el cielo llega lo que ama igualmente alto llega lo que se opone ambos se mantienen entrelazados y no quieren abandonarse el uno al otro pues el exceso de su tensión parece significar lo último y supremo en posibilidad de sentimiento alma te expresas patética y filosóficamente tú sabes que todo esto también puede decirse mucho más sencillamente por ejemplo podría decirse que estás enamorado empezando desde los caracoles y subiendo hasta Tristán y solda yo sí lo sé pero aún así alma la religión aún parece atormentarte cuántos escudos más necesitas todavía dilo preferiblemente sin vueltas yo no me estás entendiendo alma bueno qué hay con la moral también la moral y la inmoralidad se han vuelto hoy una sola cosa yo te burlas hermana mía y diablo histónico pero debo decirte que aquellos dos que llegan hasta el cielo manteniéndose entrelazados también son lo bueno y lo malo no bromeo sino que gimo porque la alegría y el dolor suenan juntos estridentemente alma ¿dónde está puesto tu entendimiento? te has vuelto completamente tonto sin embargo podrías resolver todo en el pensar yo mi entendimiento mi pensar no tengo más entendimiento se me ha vuelto insuficiente alma reniegas de todo lo que creías te olvidaste completamente quién eres incluso reniegas de Fausto ¿qué pasó delante de los espectros con andar tranquilo? yo ya no lo sé más mi espíritu también es un espectro alma ay veo que sigues mis enseñanzas yo lamentablemente es así y me lleva a una alegría llena de dolor alma hace de tu dolor un placer estás torcido obcecado no haces más que padecer loco yo esta desdicha de alegrarme la serpiente se enfureció y mordió mi corazón pero se quebró los dientes venenosos contra mi coraza oculta decepcionada se retiró y dijo silbando te comportas en verdad como si fueras inasible yo eso viene del hecho de que he aprendido el arte de pasar del pie izquierdo al derecho y viceversa lo que otra gente ha hecho bien inconscientemente desde siempre entonces la serpiente volvió a erguirse se sostenía como por azar la cola delante de la boca para que yo no pudiera ver los dientes venenosos rotos y dijo orgullosa y serena entonces finalmente te has dado cuenta pero riéndome yo le dije la línea serpentina de la vida no podía a la larga pasarme inadvertida así se concluye esta serie número 19 del audiolibro titulado el libro rojo paz para todos la larga hermilla te me 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 me